Esto ya lo expliqué en el video de esta build, pero lo voy a decir otra vez para la gente que no vio ese video. Bailo de esta manera para esquivar las balas porque necesito que me quiten la protección sin que me quiten demasiada salud. La gente se concentra en dispararme a mí porque no tengo protección y estoy a punto de morir, pero me estoy curando constantemente, constantemente estoy agarrando protección, constantemente me están rompiendo la protección y cada vez que la rompen el set les tira una granada. Los enemigos se concentran disparándome a mí y ahí mis compañeros tienen vía libre para dispararle a ellos. Este set es pura defensa, todo azules, no tengo absolutamente nada de daño. Simplemente el daño de ametralladora aligeran los guantes, pero demás es todo, todo azul. Entonces necesito disparar de cadera porque es de la manera que tengo más movilidad. Como no tengo daño prácticamente no puedo hacerle frente a ningún otro jugador más que simplemente aguantar los disparos de él. Entonces mi objetivo es molestar, tirar granadas para que mis compañeros puedan matar y ayudarlos lo máximo posible. Así que si vas a comentar, ay Anubis pasas bailando y no haces absolutamente nada, no matas a nadie. La idea es soportear como tanque, no matar gente. ¿Ok? Bueno, vamos con el video. Hay que agarrarlos por atrás acá. Bien, vienen por acá por el pasillo, vamos a agarrarlos. Ahí se están cayendo. Atrás, atrás mío, atrás mío. ¿Tengo gente? ¿Tengo gente? Uy boludo. ¿Metete adentro? ¿Metete ahí? Ahí va. De la derecha, de la derecha. Por acá, Majin. Vengan para el fondo acá. Voy a intentar snipear acá. El no marco va a snipear. Ahí salió inquebrantable, bien. Hay dos snipeando. O fue un sniper de ustedes, no sé. Yo de lejos pego, boludo. Tengo ranger. ¿Me la pusean o bien? Están peleando. Tenemos que agarrarlos por atrás ahora. Ahora, es ahora, sí. Dejen cura, dejen cura. Cae uno. Cae yo. ¿Cae Bowie? Cae. Yo voy. No, no cae. Hay gente acá arriba. Cae, cae, cae. Bien. No, Mark. No, Mark. Está conmigo. No lo dejo curarse. Está sin curarse. Pégale, hermano. No heal, mi bro. Arriba hay uno, arriba hay uno. Arriba, sí. Voy por el de arriba. Lo molesto, lo molesto. Lo molesto, lo molesto. Tiene Bowie. Tengo no, Mark abajo. Les tiro granada ahí. Aguante que ya voy. Le tiré granada a ellos ahí. Arriba. No, Mark. No, Mark. Lo agarro por la espalda. No, me agarra por la espalda a mí. Me curo. Los que estén utilizando la ballesta, siempre se tiran un kit antes de pelear, boludo. Cuando estamos todos juntos. No, Mark, atrás tuyo. Ah, atrás, 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 atrás. Ah. Llego toda la vuelta, hijo puta. Que loco faldero, boludo. Un botiquín que me meta. Sí. Sí. Porque tu cura cura todo el equipo. Sí, yo estaba curándome. Pero cuando iba abajo. Bien, 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 oh. Viene, voy por ahí, voy por ahí. No se puede curar. Ah, me quedé sin huelda. Va vos, wey, por vos, Majin. Está sin vida. Qué cantidad de salud que tiene ese tipo, boludo. Me dio sin vida también. Voy por este. Bien, 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 Leo. Cura acá, cura acá. No, mentira. ¿Viene por mí? Sí. Bien. Voy, voy para ahí. Va granada acá. No se puede aguantar tanto el tipo, boludo, norma. El Bowie tiene mucha salud, pero el otro... Ojo arriba, ojo arriba. Sí. Va, va cura... Va granada por ahí. Nomar que está atrás. Cura acá. Está solo, Leo. Va granada ahí. Cura acá, Leo. Cura en mi cura. Ah, los otros no se están haciendo la fiesta. Cura acá, cura acá, cura acá. No, estoy pemeado, boludo. Están matando a los locos allá a la derecha. Vamos a pushearlo a eso. Los pusheo acá. Va granada. Vamos acá arriba. Otra vez. Lo único que se va a hacer. ¿Cá hay uno? No. No, me maté solo, boludo. Me gané un hombre. Está mi cura acá, está mi cura acá. No, vuelvo para acá. ¿Cá hay metralia? Va granada ahí. No, se le salió bien quebrantable. Para atrás, 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 atrás. Bajé uno con la granada, boludo. No tenía ni idea. Bajó, cayó normal. ¿Cállate? ¡Qué pete que es eso, güey! Cae, 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 cae. Cayó metralia. Ay, si lo hubiera agarrado, boludo. Para nada. ¿Qué hago? Dale. Vamos acá atrás. No, es que no. Este es un mal lugar porque nos agarran por arriba y nos tiran granada, boludo. Vamos a tener que opushear. Ahí que Osirio los agarra por atrás. Vamos con la derecha. Están limpiando de la derecha. Sí, hay gente atrás, hay gente atrás. Eso, dejalo. Eso, dejalo. Pero están, están dando, boludo. No se cura, no se cura, no se cura. En mi cura, en mi cura, en mi cura que tengo salvoconducto. Oh, que me levantaron. Cayó. Atrás es tuyo, Leo. Cura. Cae, 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 cae. Preciso, cura. Mi arma está solo. Estoy atrás de nuevo, Mark. Bien, bien, bien. Está muerto. Cura acá. King. Cae. No se puede curar, no se puede tirar aquí. Ay, me haría, boludo. No veo un solito. Sí, boludo. Me sacan la foto, mirá. Acá, acá, acá arriba creo que tengo uno. Ah, están estos acá. Están peleando con los otros. Podríamos agarrarlos por acá, mirá. Los agarramos por atrás, los petes estos que están campeando acá. Hucheo. ¿Hucheas? Sí. Voy. ¿Cuántos son? Atrás, nada tuyo. No, Mark. Está con poca vida. Cayó. Bien. Por acá. Atrás mío, atrás mío. Por acá, cae. 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Voy por Bowie. No. Cae Bowie. ¿Pueden o me rindo? Vienen, 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 vienen. Vienen más. Me rindo, me rindo, me rindo. Dale. Vení, vení, Leo. Por acá. Fue adentro de la estación. Cae, ¿no, Mark? Cayó. Voy por atrás. Cae. Los mantengo estos acá. Me juro. Tengo a dos acá. King. Cae, King. Cura, no. Cae, 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 cae. Cura acá, cura acá. ¿No se puede curar el King? ¿No se puede curar? Dale, dale, dale. Murió, murió, murió. Cura acá. Buen salud conducto. Ah, no, no, no. No tengo, no tengo, no tengo. Acá. Les tiro granada para ahí abajo. Para ahí dentro. Me curo. Ojo. Voy a recuperar salud. Para nada. Para nada. Sí, sí. Aguante. Creo que viene uno por atrás, ¿eh? Está venido a fuego. Pará. Necesito para recuperar. Vamos, vamos, vamos a tirar el fuego. Dale. Tiro granada ahí. Es tuyo el fuego, ¿no? Sí. Lo pulleo. Ah, no, está el otro del otro lado. Vengan para acá. Va el fuego para ahí. Me tiro kit. Vale. Para nada. King, 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 king. Está solo. Ahí le flota granada. Ahí cae. A ver, fuego atrás. Pura. Lo, lo spuyó. Pura del piso. Dale. Tiro conmigo. Pura acá. No, no, no. Me limpió. Está tranqui, tranqui. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien. Voy por no, Mark. Tiro atrás. ¿Va a arrollar? No, no, no. Lo molesto, lo más. Lo molesto para que no nos nippe. Pura acá. Pura acá. No, me cayó. Me, me, me. La repetí a John Pine pasar, boludo. La de contra repetí en pase con el fuego allá. Pensé que iba a pusear, ¿no? Lo espero, lo espero. Dice que estoy glitchando. ¿Cómo voy a estar glitchando, pelotudo? Sale uno conmigo acá. Como extraño la resistencia al fuego. Vamos, vamos, vamos con la nube. No, cae, güey. Casi cae, Bowie. Back in para ahí. Me pushé. Cae, cae, cae. Back in. Back in, safe in. Dale. Buena. Uf, qué rica. Va a granada por ahí. Cae, cae. Cayó uno. Bien, perfecto. Lo pushé. Pushé acá. Atrás, 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 atrás. Dale, dale. Retrocedo, retrocedo. King, 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 king. No, me bajó, bajó. Me espalió. Va, cura acá. Dale. Va, otro más. Va, cura acá. Dale. Por acá. Estamos peleando un lugar re incómodo, boludo. Tengo que caer. No puedo apuntar así. Me curo. Ah, casi me pude. Hay uno sin vida, eh. Mate, mate uno. Bien, bien, bien. Salgo, 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 salgo. Aguanta. No, no, no. Por acá. No, no, no. No puedo panicarse a los tipos. Yo tengo que jugar. Vale, van a venir por mí. Van a venir por mí. Ah, ya saliste vos. Me voy para el pasillo. No, no, no llego. No llego. Por acá. Me meto, me meto, me meto. Ahí, ahí, ahí. Me pegaron a mí. Me tiro kit. Yo también. Tiro granada acá. Va a entrar. ¿A lui? Sí, 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 estoy. Dale, ahí que cae. Cae, 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 cae. Ahí cayó, cayó. Por acá. Va, fue, fue. Voy, voy. Estoy acá. Tiro estación. No puedo. No, no, no. Está en el mío acá. Vení el huy. Vamos. No puedo ir para allá. Voy, voy, voy. Caíste. Caí, caí, caí. Estamos fondo bien del pasillo. No, pasa que no. Cae, no, Mark. No, Mark, está sin vida. Bien, bien, bien. Yo me voy por arriba de ellos para que no me peguen. Pero ustedes agarran espacio, boludo. Te ayudo, Leo. Caí. Por acá. ¿Voy? Voy por Bowie. Cae, 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 cae. Por acá. Se viene tirada de circula en el piso. No, man, no. Por acá. Me agarró, te va atrás. Por acá. Para nada ahí. Si, si el chón más ahí no hace el piso de puerta, no hay que salir de ahí. ¿Qué? Sí, pero tú eres el burro que me chira. ¿Qué? Glitching and glitching Glitching? No estoy glitching dude What the fuck No, no, no 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 No No, no Hay que salir de acá porque se van a subir arriba King, 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 king Tiro a estación acá Va a granada donde está King Bien Ojo atrás Arriba, 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 abajo Te doy al de arriba Me voy a meter acá en el medio a ver si le puedo cortar la cura de Bowie No No, Mark, por este otro lado No, este, este, no sé quién es Por acá Arriba hay uno, seguro Atrás, atrás Cura acá conmigo Me curo Arriba, 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 hay uno Arriba, está nipeando, no, Mark Ah, bajó, bajó nomás de mierda Sí, va a bajarte, sí Se bajó, ¿eh? Ahí salió otro Tiro, ayúdame Ah, está, está, tranqui, tranqui Voy, 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 voy Te ayudo ahí Necesito recuperar vida, lo que pasa No, 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 está el Caebo, güey Caebo, güey No, tengo que ir atrás Caebo, güey Cae, cae Enorme, está rompiendo los huevos allá arriba Dale Sí, porque está nipeando de allá arriba Me voy para el pasillo Arriba Vamos para el pasillo entonces Que me vengo para abajo acá Ah, tengo otro acá, boludo Me curo Voy al pujeo este Voy a correr para el pasillo, Leo No, no puedo, no puedo La cagué, la cagué Este es petróleo No se va a poder curar Voy con usted cuando pueda Puede ser Voy para ahí Dale Te con gente acá, manubi Dale, dale No, no Cuenta Cuura, Leo Cubrite, cubrite, cubrite Que te curo Ay, boludo Llegué acá Acá Va, granada parece Bowie, Bowie Cayó Ojo a la granada Ojo a la granada Es mía Ay, king, 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 king No se puede curar, eh Bien Está muerto Pongo acá con otro Tengo otro acá Viene más gente Viene más gente Casi muerto Cura acá, cura acá Cura acá Bowie Tengo que recargar Cáy, 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 cáy Cojo otro Me voy para atrás Voy para atrás Bien, bien, bien Tengo que curar acá en el pasillo Va una granadita ahí Para seguridad al tanto Van a venir por la derecha, eh Dale No le piga el melee Se va a poner a snipear el nomark King Cae Bowie No glitches, león, le das No glitches, por favor No glitches, por favor Cayó uno Tomen daño No se puede curar No, Mark Bien Tengo el pesadero Necesito curarme Hay uno arriba ¿Cáy, Bowie? ¿Cáy, Bowie? Voy, voy, voy Por acá No tengo bala No se puede curar Le pegué ante, boludo Qué asco ¡Me mató el NPC, boludo! Cae, 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 cae Bien El otro Cura acá Ahí está Molesto Bien Puto NPC Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a dejarlos ahí, los NPC Voy a curar acá Hay una vaca No, dejame la cura No tengo, no tengo ¿Qué hace el NPC ahí, boludo? Ahí, lunático, lunático No, no llego para No llego para cortarle la cura Acá, acá, acá Lo tengo acá Ayúdame de arriba Ya tira cura acá Que ha trancado acá, boludo Salió Que mierda Puto NPC, boludo Ojo atrás tuyo, Bowie Sí No me deja Dejame Ojo ahí, hay uno Acá, cae este Cae este Puto NPC, boludo Seguro No No, cae El norma ese Está vivo desde hoy No No